Hola, ciudadanos y ciudadanas de Coim. Bueno, en este caso nos toca las elecciones del 19J, como todos y todas sabéis. Nosotros, Andalucía por sí y Andaluces Levantados, con la cabeza de Modesto González, por la Junta de Andalucía, pues nos presentamos. Somos el partido andalucista, reencarnado, si nos permitimos decirlo, en Andaluces Levantados. Es un partido, como ya sabemos, de tintes sostenibles con la agricultura, sostenibles con el medioambiente. Estamos también a favor de la revitalización de los centros históricos, del turismo sostenible, del desarrollo con cabeza, esas placas solares que tenemos que incentivar, pero con mesura, con conocimiento y con respeto a nuestro medioambiente. Después de estas palabras que yo os transmita, os voy a pedir el voto para Modesto González y para Vanessa por Málaga, toda vez que creo que son las personas adecuadas y que están haciendo realmente propuestas, propuestas que no se vieron en el debate de Canal Sur que pudimos ver todos y todas, donde faltó una palabra, faltó Andalucía. Nosotros queremos poner a Andalucía en su lugar, siendo como siempre decimos, aunque suena ya reiterativo, no ser más que nadie, pero no ser menos que nadie. Que Andalucía, con 8 millones de habitantes, pueda tener un peso muy importante en España, en nuestra comunidad. Tenemos muchos hitos por conseguir, mucho desarrollo que fomentar. Somos, en cierta forma, la cola en muchos aspectos. Esto tenemos que incidir en ello, en el empleo, en el desarrollo industrial, en todo esto, de una manera, como decimos, con cabeza. Os invito a que le echéis un vistazo a nuestro programa, muy ampliamente compartido en redes sociales, en andaluceslevantado.es. Ahí encontraréis todas nuestras propuestas. Echadle también un vistazo a este vídeo que os van a colgar después de mi intervención. Y, por favor, pensad en Andalucía, pensad en propuestas y actuar, e ir a votar el 19 de junio con cabeza y andalucistas. Gracias. Gracias.